... las informaciones en nuestro canal de YouTube, si quiere verlo en video, pero también puede ampliar las informaciones escritas en fotografías en video en nuestro blog informativo, entrejerez.com. La carretera Navarrete-Puerto Plata ha sido un dolor de cabeza por muchos años, y ya el presidente Danilo Medina entregó esta carretera que va a unir, sobre todo en una extensión de 46.8 kilómetros, uniendo la región Cibao y la línea noroeste con la costa atlántica. Puerto Plata-Sosúa-Cabarete-Avenida Manolo Tavares-Justo-Palo Verde-Castañuela de 8 kilómetros, Villa Vázquez-Castañuela-Cruce Las Matas de Santa Cruz de 10.6 kilómetros, Guayubín-Juan Gómez-Villacinda de 7.9 kilómetros, Guayubín-Cruce La Solitaria de 6.9 kilómetros, El Pocito-Castañuela de 10.8 kilómetros. Son vías de manda que se satisfacen tanto en Puerto Plata como en Monte Cristi. Se hizo una gran ampliación en donde también en algunos tramos, ahí está de tres, de cuatro carriles, la ampliación también se realizó en gran parte, y la colocación de señalizaciones efectivas, modernas, también las calzadas, los contenes, como se le dice, y ha sido una importante obra de las que termina entregando este mandato el presidente Danilo Medina. Para que la gente no se queje, esa carretera estaba totalmente deteriorada y hacía mucho tiempo que era demandada por la población y que también estaba como en ese tema de la construcción. Así es, la presidencia de Danilo Medina sale con buen pie, los funcionarios deben sentirse orgullosos, sí, recibir el SEBAN, que los reciban, gócenselos también si es necesario, y digan como dijo el senador aquel, que no vamos, pero con la frente en alto deben irse porque se ha hecho un gobierno ejemplar y esperemos que el nuevo gobierno lo supere. Ah, que hay actos de corrupción y otras cosas negativas, sí las hay, como en todos los gobiernos. Esperemos y el gobierno que viene supere este que ha sido muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!